El Corazón Me Palpita La soberanía alimentaria no pasa para mí por seguir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta aquí. La soberanía alimentaria pasa también porque se cree una soberanía de pensamiento agrícola cubano. Se cree una filosofía cubana de enfrentar el clima cubano, de enfrentar la situación que se da específicamente en Cuba. En Cuba han habido, en el tiempo que yo llevo aquí, que son 24, va para 25 años, aquí ha pasado de todo. Aquí nadie, durante los años 90, yo no sé si alguna vez se habló en algún lugar que yo oí hablar del niño, de la niña. A partir de los 80 es que eso empezó. Pero a partir de que nosotros estamos aquí, yo no sé cuántas veces el niño ya, cuántas veces la niña, cuántos periodos de sequía. En el año 2004, 2005, hubo una sequía que aquello fue lo más grande arriba de la tierra y había personas aquí que miran, eso no pasa más nunca en la vida, eso pasa cada mil años. Pues estos dos años llevo igual. ¿Hemos perdido la primavera? Ya esto se ha creado un desorden, pero increíble. Pero ahora cayeron aquí un agua grande, en el día 9, cayó un agua grande en todo el municipio, yo creo. Pero esa agua en esta finca toda se sembró. Esa agua en este sistema quedó en el sistema. Son, multiplica 100.000 metros cúbicos por 100 milímetros, que te va a dar una capacidad y te va a dar una dimensión de cuánta agua nosotros hicimos que llegara. Llegó al embalse. Clarita que aparece, agua de manantial. No se revolvió, quedó en la finca. Tengo una chiosa de guagos, a las márgenes de un río. Allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero. Con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Entonces, si todos los sistemas agrícolas hicieran cosas como esa para sembrar también agua, para cultivar también agua, cuando viene un periodo esto, pues todos los pozos, todavía hay pozos cercos aquí de nosotros que están secos, pero que están compartados los suelos, el agua no entra. A base de trastores, a base de compactación, a base de arabo americano, no entra el agua. Entonces no le puede llegar los manantiales porque ya llovió suficiente. Hay otros agricultores que casi que no harán o tienen otra forma, y sin embargo los pozos se llenaron de agua. Es decir, que tiene mucho que ver, para beneficio mutuo, lo que todos hiciéramos en cada finca, en bien de esto. De que hayan abejas, de que hayan pajaritos, de que hayan... Tú estás aquí, estás oyendo. Es una diversión ver este año, por ejemplo, en lugares como aquí, que hay muchos bebederos de agua. Cuántos pajaritos migratorios, lo que nosotros hemos visto aquí, pasar por aquí a tomar agua, eso es increíble. La cantidad de animales, aquí vino un visitante que es especialista en todo esto que tiene que ver con las aves, y que las conoce. Y se quedó frío la cantidad de aves migratorias que había aquí en el periodo seco, ese periodo que hacían estancia aquí porque había cosas. Ese es el campo en el que yo creo. Le di a mi guajira una flor, la flor, le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Le di a mi guajira una flor, la 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 flor. Gracias por ver el video.